Y seguimos con más información agropecuaria, ahora un bloque 100% destinado a la lechería porque el Instituto Nacional de la Leche, el INALE, se incorporó al programa de evaluaciones genéticas de la raza Holando. Tras la creación del programa en el año 1999, la reciente incorporación del INALE a la base de datos genética de la raza representa un paso fundamental para la difusión de la raza en el país y para el desarrollo de la lechería en su conjunto, según lo destacó Fernando Ragio, principal de la Sociedad de Criadores de la Raza. A partir de este suceso, el brazo ejecutor de las políticas lecheras, es decir, el INALE, pasa a integrar el mencionado programa junto con la Asociación Rural de Uruguay, el INEA, la Facultad de Agronomía, la Sociedad de Criadores de Holando y también el Instituto de Mejoramiento Lechero. Para el presidente de INALE, el doctor Ricardo de Izaguirre, se trata de un hecho más que significativo a partir del cual su organismo va a aportar para incrementar el rodeo Holando en todo el terterio nacional. Por su parte, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, se hizo presente y acompañó la firma del acuerdo donde remarcó lo que representa la articulación entre diferentes instituciones para el desarrollo de las políticas públicas, mediante las cuales remarcó su cartera busca consolidar el desarrollo del sector agropecuario. Compartimos con ustedes ahora lo más destacado que surgió tras este acuerdo. Este es un acuerdo el cual existía desde 1999, se había generado entre la Sociedad de Criadores de Holando, la Asociación Rural del Uruguay, Instituto para el Mejoramiento Lechero y INEA y Facultad de Agronomía para el estudio de la raza Holando, para generar la prueba de la raza Holando, la evaluación genética. Y bueno, el año pasado con la incorporación de la prueba en Intervul, también se sumó, se invitó a participar a la parte de institucionalidad del gubernamental que es INALE y nos parecía importante también que formalmente estuviera incorporado dentro del convenio. Y bueno, entre todos trabajamos para justamente lograr esto. Para nosotros es importante incluir en este grupo, ¿verdad? No solo en la parte de desarrollo genético, sino fundamentalmente en la ampliación de la base de datos. Para nosotros la inclusión del número de productores, en este momento se está controlando unas 100.000 vacas. Entonces, pensamos que es factible duplicar ese número. Creemos que ese puede ser un aporte importante. El mensaje un poco que da la unificación entre mejoramiento lechero con creadores de Holando y la rural, el respaldo que nos da el INEA y la universidad desde su aporte en investigación y en la formación de índices y de elementos de juicio para tomar decisiones en genética, como así las medidas de manejo que en el predio se puedan realizar. Nos parece que desde el INEA y nosotros podemos estimular la ampliación del número de productores que ingresen al sistema. Avanzando en genética y en otras cosas, avanza el país. La lechería nacional atraviesa tal vez el momento más de mayor crecimiento de su historia. Inserción internacional, conquista de mercados. Tenemos, pero además un gran crecimiento a nivel nacional, una inversión muy importante, tanto en lo industrial como en lo productivo. Y en definitiva, uno de los elementos de la competitividad tiene que ver con la productividad y un componente importante de la productividad tiene que ver con la nutrición y con la genética. Hacer evaluaciones genéticas aisladas de la nutrición no tiene sentido y por lo tanto hacer comparaciones en poblaciones importantes como se pueden llevar adelante a través de estas instituciones. Holando, mejoramiento lechero, asociación rural, es uno de los elementos para construir capacidad de competencia. Y bueno, es un buen ejemplo además, como lo decían mis palabras, de articulación institucional. Es un ejemplo más de esa buena costumbre que tenemos los uruguayos de juntar instituciones para hacer cosas en conjunto o en común.